¡Que nadie se vaya! ¡Todos quédense! ¡Que nadie se vaya! ¡Todos quédense! ¡Todos quédense! ¡Que nadie se vaya! ¡Todos quédense! En tiempos como estos, es importante que les diga que se vayan al demonio. ¡Púdranse! Las compañías farmacéuticas me pagan millones de dólares y no me importa si viven o huelen. ¡Oh, Dios! ¡Oh, maldición! En otras noticias, los medicamentos son lo mejor y deberían comprarlos.